En www.interesports.com.mx les presento el magnesio, presentación en bote con 180 tabletas de 500 miligramos cada uno. Es muy importante este mineral para el perfecto funcionamiento de tu cuerpo. Les recomiendo mucho el libro de El magnesio en el deporte de la doctora Ana María La Justicia y cito un poquito de lo que este libro dice acerca de este mineral. Dice que hace más de 50 años se está disminuyendo el capital en magnesio de los suelos porque no se está restituyendo con los abonados que generalmente se realizan. Eso ha hecho que cada vez sea menor el contenido del mismo en los alimentos y bueno, no se nos ha avisado de esto. Así que por favor léanlo, el magnesio es lo mismo que el cloruro de magnesio, solamente que el otro tiene un sabor un poco feo. Y este pues ya viene en tabletas. Solo aquí en www.intersports.com.mx